Pues Guillermo del Toro acaba de confirmar que sí va a dirigir una película de Star Wars y nos revela que este proyecto sí existió, pero que fue cancelado. Esta noticia surge a raíz de David Goyer, mientras participaba en el podcast de Happy Sad Confused. En esa charla dijo que a pesar de que este proyecto no salió a flote, se hizo mucho arte conceptual y que es sumamente genial, pero también nos dijo que probablemente nunca lo veremos. Dijo que esto sucedió en el momento que estaban pasando muchas cosas detrás de cámaras en Lucasfilm, pero dice que era un guión genial. Y luego le dice a su entrevistador, tienes que preguntarle a Del Toro, pero para sorpresa de muchos, Del Toro contestó a las publicaciones. Y esto fue lo que dijo, es cierto, pero no puedo decir mucho, quizás dos letras, J y BB, bueno, son tres letras. De esta manera confirma lo que Goyer dijo, pero también nos siembra la duda de qué proyecto era. Obviamente los fans no tardaron en empezar a teorizar, y desde que salió la noticia todos se preguntan a qué se refieren esas letras. Algunos dicen que quizás sea BB-8, o Java the Hot, o tal vez Jaya Binks, pero siendo sincero podríamos pasar todo el día explorando opciones y aún así no daríamos con la respuesta correcta. Por cierto, Del Toro dijo que esto fue hace muchas, muchas lunas, aproximadamente unos seis años atrás, y eso es todo lo que tengo que decir sobre ese proyecto. Pero en ese mismo podcast, Goyer también habló de otro proyecto en el que estaba trabajando, un guión que iba a contar los orígenes de los Jedi y se iba a ubicar 25.000 años antes de la primera película de La Guerra de las Galaxias. De hecho, dice que es una idea muy parecida a lo que está desarrollando James Mangold. Recordemos que su película es una de las tres cintas de Star Wars que se están desarrollando actualmente. Las otras dos son una secuela de La Ascenso de Skywalker, que va a ser dirigida por Shamino Baishi Noi, y la otra es la de Dave Filoni, que va a cerrar las historias interconectadas de las series de Disney+, El Mandaloriano, El Libro de Boba Fett y Ahsoka. Por otra parte, Todd McFarlane dice que la película de Spawn está muy cerca de la línea de meta. Hay que recordar que Todd ha pasado años intentando hacer este proyecto. Lo último que supimos es que planeaban lanzarla en algún momento del 2025, pero el detalle es que el guión no está terminado y no puede estarlo por la huelga en curso. McFarlane reveló que la última escritura del guión llegó a la página 80, y esto fue antes de la huelga, así que tiene la esperanza de que una vez que termine todo este paro laboral, se pueda completar el guión. Y entonces Blumhouse pueda presentárselo a los estudios. También dejó en claro que aunque los escritores no pueden escribir, pues han estado pensando en la película, porque es lo único que pueden hacer en este momento, pero tienen muchas ideas, y tan pronto como termine la huelga, las utilizarán para terminar rápidamente el guión. Así que asegura que están cerca de la meta. Claro, también dijo que cuando lo terminen, tienen que checarlo, y posiblemente haya otra reescritura, y ya después se van a ir a Hollywood. Y por supuesto, Jamie Foxx y Jeremy Renner todavía van a protagonizar esta película. Sin embargo, hay que recordar que ambos han sufrido graves problemas de salud recientemente. Renner resultó gravemente herido en un accidente con una maquinaria de quitanieves, y eso fue a principios de año. Para estas alturas ya está casi al 100%, y Foxx estuvo hospitalizado durante mucho tiempo, y realmente no sabemos qué fue lo que le pasó, pero al parecer ya está fuera de peligro. Ahora hablemos del tráiler de Érase una vez un estudio, que es un corto que celebra los 100 años de Disney, y vemos a más de 500 personajes. Y como parte de esta celebración, también tenemos el estreno de Wish, el poder de los deseos, que es una nueva película de Walt Disney Animation, que está muy ligada a la historia del estudio, como la magia, las canciones y los animales que hablan. Y el otro es este proyecto de Érase una vez un estudio, que ya fue presentado en el Festival de Annecy. Pero lo más maravilloso de esto, a pesar de lo que pensemos de Disney, es que vemos a 543 personajes, y puedo asegurar que casi la mayoría o todos nosotros crecimos viendo estos personajes. En el avance vemos a Mickey Mouse, mientras cobra vida en los pasillos del estudio, y entonces empieza a llamar a todos sus amigos para hacer una foto que sea histórica. Bueno, hasta los villanos están invitados. Este corto mezcle el app Action con la animación, y la verdad se ve genial, porque cada personaje mantiene su estilo original, y también sus voces. Claro, esto es en los Estados Unidos. Este corto se va a poder ver en los cines justo antes de la película Wish, que va a llegar a los cines el 24 de noviembre. Pero tengo entendido que a partir del 15 de octubre va a debutar en Disney Plus, así que a partir de esa fecha checa la plataforma para que lo veas. Cambiando de tema tenemos que hablar de Invencible, porque ahora Robert Heerman acaba de confesar cuántas temporadas le gustaría hacer, y aquí entre nos pues no son pocas. Su idea es realizar de 7 a 8 temporadas. No obstante, tampoco trata de ajustarse a un número fijo, sino más bien es una idea, él cree que con esas temporadas va a ser suficiente para contar la historia que él quiere contar. Mira, voy a citar sus palabras. Él dijo lo siguiente. Estoy consciente de que la historia de Invencible es bastante grande, así que podría haber algunas cosas en donde podemos avanzar un poco más rápido, pero hay otras cosas que podríamos ampliar. Y si tengo la suerte de que esto dure mucho tiempo, creo que 7 u 8 temporadas serían suficientes para poder cubrir todo el cómic. Y eso es lo que me gustaría hacer, porque creo que sería genial tener algunos episodios aquí y allá que sean completamente originales. Así que eso también es parte del plan. Además quisiera agregar algunas cosas en el camino que no entraron en los cómics. Pues ahí lo tienes, y si estás a la espera de la segunda temporada, la primera tanda de episodios va a llegar a partir del 3 de noviembre. Y en el universo de superhéroes se acaba de revelar el presupuesto real de la película de The Marvels, que viene siendo la secuela de la Capitana Marvel. Inicialmente se había informado que era de 130 millones de dólares, pero Forbes acaba de informar que según documentos financieros de Disney, la compañía gastó 274 millones de dólares en esta película. Claro, ahí también tenemos que contar los 55 millones que les dio el gobierno de Reino Unido como subsidio. Por lo tanto, esta película tendría que ganar aproximadamente 439 millones de dólares en la taquilla mundial para alcanzar un punto de equilibrio. Porque hay que recordar que los cines se llevan aproximadamente la mitad de los ingresos de los estudios. Y lo más seguro es que lo logre, porque las películas de Marvel no suelen tener estas dificultades. Fácilmente alcanzan la marca de los 500 millones. Claro, con algunas excepciones. Pero si checamos las últimas películas, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 obtuvo hasta 845 millones el verano pasado. Incluso Ant-Man y la Vispa, Quantumania, que no le fue tan bien, se metió 476 millones. Y antes de eso, Black Panther, Wakanda Forever y Thor, Love and Thunder y Doctor Strange en el multiverso de la locura recaudaron más de 700 millones de dólares. Así que dime qué opinas que hayan gastado tanto dinero en esta película. Y ahora tenemos que volver a hablar de Deadpool 3. Como saben, hay muchos rumores de que va a traer a muchos personajes de Fox a Marvel. Y en este momento tenemos una actualización que alimenta esos rumores. Y esto viene de la fuente. Viene del director Sean Levy. Él acaba de hablar con Slashfilm. Y ahí él habló de cómo el legado de Fox impacta realmente en la historia de Deadpool. Porque él afirma que aunque la película de Deadpool 3 sea una película del UCM, no significa que de repente el legado de Fox no exista. Sobre todo porque ese legado dio forma gran parte a todo lo que conocemos ahora como el UCM. Así que prácticamente nos está diciendo que la importancia del legado de Fox en Marvel es importante para su película. Y de hecho lo cito, ciertamente todo eso es parte de nuestra narración. Así que la cosa se ve muy bien para todos esos rumores sobre cameos en la película. Que de hecho Levy también dio una actualización sobre estos rumores. Específicamente de los cameos. Y dijo que algunos de esos rumores son ciertos y otros no. Pero según sus palabras, cuando menos algunos de estos personajes de Fox sí van a aparecer en esta película. Y los que casi están confirmados pues es Cíclope y Jean Grey. James Marsden y Funky Jansen. Cuando menos sabemos que van a aparecer pero no sabemos si se van a quedar. Porque Marvel Studios va a presentar su propia versión de los X-Men en el futuro. Y es muy posible que ninguno de ellos termine siendo la versión que veamos en el UCM. Por otra parte acaban de anunciar que James Gunn y Peter Safran acaban de conseguir una casa productora permanente en Warner Bros. Y es que este día Warner Bros. Discovery anunció un plan para expandir los Estudios Levensden. Que están en el sureste de Inglaterra. Que por cierto es el lugar donde también se filma House of the Dragon. Pues ahora este lugar va a ser el centro principal para todas las producciones de DC Studios. Ahí es donde van a ser todas sus películas. Miren según el comunicado que lanzó Warner. Esta expansión va a agregar 10 nuevos escenarios de sonido. Y también mucho espacio de producción y soporte. Aparentemente esto va a aumentar su capacidad de producción en más de un 50%. Esto es importante porque debemos señalar que esta inversión demuestra el compromiso que tiene la compañía con el futuro de DC Studios. Sobre todo en este periodo de incertidumbre. Y ya que salió el tema pues vamos a hablar otra vez de Aquaman y el Reino Perdido. Días atrás les comenté que se rumora que hay una escena en esta película que hizo que el público se marchara. Pues ahora tenemos una actualización. Que dice que esta escena es sorprendentemente oscura. Esto viene de Yahoo Entertainment. Ellos reafirman que puede haber una escena en donde matan al bebé de Aquaman. Como recuerdas el trailer nos revela que Arthur ahora es padre. Y que Black Manta pues amenaza a toda su familia. Y esto tiene muy molestos a muchas personas. Porque dicen que eliminar a un bebé en la película sería ir demasiado lejos en una cinta con una clasificación para mayores de 13 años. Además de que esta película se estrena en tiempo de navidad. Así que muchos fans esperan que esto no sea cierto. Sin embargo como se los había dicho anteriormente si existe un precedente de esto en los cómics. En esta historia Black Manta captura a Aquababy. Que ese es el nombre real de este bebé en los cómics. Y lo coloca en un recipiente hermético. Y aunque Aquaman y Aqualate intentan salvarlo. Llegan demasiado tarde. Y el niño muere. Y la trágica muerte de su hijo. También provoca una brecha entre Aquaman y Mera. Porque ella lo culpa de la muerte de su hijo. Y aquí es donde entramos a territorio de teorías. Porque muchos dicen que esta es la forma más fácil de liberarse de Mera. Porque Amber Heard todavía está en esta película. Y pues ahora sabemos que tiene un papel reducido. Y muchos piensan que esta podría ser la razón por la que la vamos a ver menos en la película. Sin embargo, eliminar a un bebé en una película de superhéroes. Pues si parece bastante drástico si el objetivo es encontrar una salida para el personaje de Amber. Así que dime, ¿crees que podrían estar usando la muerte de este niño para explicar por qué Mera ya no sale en esta película? Pero dicho esto, le recuerdo que estos son solamente rumores. Y es posible que no pase absolutamente nada. Pero en cualquier caso, no vamos a tener que esperar mucho. Porque esta película llegará a los cines el 20 de diciembre. Todavía se ve distante, pero el tiempo se va volando. Con esto termino el video. Y hay que estar contentos porque es viernes. Eso significa que logramos conquistar una semana más. Y lo hicimos juntos. Así que nos vemos el día de mañana porque si nos pasamos toda la semana trabajando, vamos a disfrutar de estos videos el fin de semana. Para relajarnos y pasárnoslas muy bien. Si salen, cuídense. Los veo mañana. ¡Suscríbete al canal!